Bueno, yo quiero dedicar esta canción a César López, a su cumpleaños, a todos los que están aquí, a mi hija, a Leóncio de la Torre, a Leóncio, ¿por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? Bueno, la canción es esa, voy a empezar, es la flexibilidad que tengo a mis 64 años, bueno, dice, aburrida, me desperté esta mañana, tendiendo, ay César, la misma caba, donde anoche, anoche me aburría, aburrida, así, sin penas ni glorias, recorrí la trayectoria de mi casa, a la oficina, aburrida, del piano bar, y la gente, de no encontrar aliciente, para alegrar este día, aburrida. Me fui, me fui de nuevo a la cama, para despertar mañana, seguramente, ay, seguramente, 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 aburrida.